¿Es el lance lo del que me está pegando? En realidad no me preocupa este señor. Los que me preocupan son estos de acá, que son los que más daño hacen. Vamos por el... este señor. Pla, 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 pla. Como ven, Bamana está roto, punto. Es todo lo que hay, Bamana está roto y punto. Metemos el Rude incluso, aunque no haga falta, ahora sí, Farr. Bueno, sí. Ok, 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 ok. Hola, buenas, soy Gaku y bienvenidos a otro nuevo video de Spite. Y ya está mis amigos, volvemos a una partidita comentada como la cuarta que trato de grabar. Y si ven esa partida es porque básicamente nadie se fue a FK o no se rindieron al minuto 10, con lo cual vamos a probar a Bamana en la jungla. Tenemos aquí a nuestro queridísimo Bamana, es un dios que la verdad está funcionando muy, pero que muy bien en lo que sería la Ranked Conquest. Se está viendo muchísimo en la jungla, se está viendo un poquito menos en la solo, pero también se está llegando a ver. Y es básicamente porque este dios está roto, está rotísimo. Básicamente puedes llegar a cualquier punto de la partida, estar súper, súper, súper full de vida, empiezas a pegar tus combos y cuando estás a mitad de vida, tanqueando una torre incluso, tiras tu Ultimate, empiezas a regenerar muchísima vida y a pegar básicos de 200, mientras los enemigos no pueden escapar de ti y en fin, puedes meterles slow, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchísimo, muchísimo potencial y muchísimo daño a la backline con este bicharraco. Entonces vamos a tratar de aprovecharlo como tiene que ser en la jungle, en la junglita, ¿vale? Estamos aquí con este tipo de build que van a ver ahora mismo en pantalla. Está bastante decente, como tal tenemos muy buen ataque speed, tenemos muy buena movilidad, e incluso podemos, al ser un warrior, ser medio mixtos. Y al ser medio mixtos, pues tenemos, digamos, que cierta facilidad de tanquear un poquito a la frontline del enemigo, ¿no? Y de resto, poco más combamanita. Como tal, ya les dije que he tratado de grabar esta partida varias, varias veces y ahora mismo está muy problemático el tema de un cabracán en medio. Porque ya justamente una partida hubo hace poco que traté de grabar y nos tocó contra un cabracán en medio, como ven, esta vez es un cabracán jungla que simplemente tira el 3 y ya con eso pushea toda la oleada. Entonces, digamos que con eso ganan muy fácil lo que sería el potencial, ¿no? De pushear en medio y pues con eso ganan muchísimo la oleada y ganan la presión en los buffitos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene, es un cabracán, está roto y tienen que nerfearlo. Igual mamana está roto, digamos que en su forma, está rotito. Entonces, no podemos tampoco decir mucho ni quejarnos tanto, ¿no? Porque ya de por sí ambos estamos utilizando mecánicas que hacen que el juego sea un poquito disparejo y están yendo muy, 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 muy por detrás. Creo que no es lo suficientemente adecuado porque están recibiendo muchísimo daño de los minions, sobre todo cuando digo están recibiendo, me refiero a Cabroken. Estaría bien que le pegara los básicos, la verdad, porque creo que fallé dos básicos que podrían haberlo matado. Pero bueno, tampoco nos preocupa de sobremanera. Y ahora mismo creo que estamos en una ventaja muy notable. Y esto, mis amigos, nos va a permitir ganar tal vez lo que va a querer farmear ese señor allá. Bueno, vamos a ver si logramos llegar porque este señor creo que tiene suficiente... Vale, vamos a ver, vamos a molestarlo. Va a tirar el 2. Attack, dice. Vale, creo que estás muerto, señor Cabroken. Bueno, no estás muerto porque acaba de fallar eso. Estoy fallando muchos básicos y estoy fallando el 3, que la verdad es demasiado importante no fallarlo. Puede que se lleve la kill del Cabracan, la verdad. Bueno, parece que no. Se quedó a nada de vida ese Cabracan. Y se murió nuestro Cabracan. La verdad, está haciendo Cabracan un pick que se está viendo muchísimo en rank. Y supongo que vienen a casual para tratar de probarlo un poquito, ¿no? No estoy jugando en rank ahora mismo porque creo que juego muchísimo mejor y más tranquilo cuando grabo. Si estoy en una casual de por sí, entonces la verdad está bastante mejor, ¿no? Nos llevamos una kill bastante ahí medio robadita, pero creo que no la podía llevar sola. Lo que sería la señora Bastet. Entonces, pues está bien, ¿no? Que le colaboremos ahí al menos con el slow, con el dañito y etc. Y de paso, pues nos llevamos una kill y eso nos da un poquito de ventaja por sobre el Cabracan. Que la verdad, Cabracan siento que es mucho más molesto en las líneas. O sea, en la jungla no es tan molesto como podría llegar a ser en el rol de medio o en el rol de support. La verdad, en el rol de support es incluso también molesto. Porque creo que gastaste tus posibilidades de sobrevivir, señor Lance. Señor Lance, los de ibas a morir otra vez. Y me la llevo yo incluso. Debería dejarle alguna kill a la Bastet, pero la verdad es que me llama. Me llama muchísimo la atención llevarme las kills yo. Porque así digamos que obtengo mucha más ventaja por sobre el Cabracan. Si él quiere pelear, creo que estamos down para poder pelear. Tú salta defensiva, amiguita. Vale, no sé si tenemos chance de matarlo. Parece que no, porque ella falló el 3. Si no hubiera fallado el 3, podríamos haberlo matado, creo yo. Pero lo falló, entonces ni modo. Porque supongo que se estará subiendo el 2. El 2 es su máxima fuente de daño. Y ahora mismo creo que está muerto, ¿eh? Vale, podemos matarlo bastante fácilmente, creo yo. Y muy bien, muy bien. Ahí Bastet, estuviste muy atenta. Me gusta eso. Quería pelear. Yo le di la posibilidad de pelear. Y nos llevamos la kill. De lujo, de lujo, ¿eh? Me gusta que esta Bastet está bastante activa. Y poco se ve eso en los solo laners de casual, ¿eh? Que la verdad, por lo general, tú ves como a solo laners que son muy pasivos. Que siempre quieren estar en la línea sin pelear. Sino más bien solamente farmeando. Y cuando llega el jungla, como que... Tratan de dar la pelea, pero la pelea justa. Tampoco quieren esforzarse mucho porque creen que pueden morir y darle ventaja al solo laner enemigo. Y eso les aterra, ¿no? Pero bueno, por lo menos esta Bastet no es el caso. Y vamos directamente por la Golden Blade. Que ya eso nos va a dar demasiado potencial. Demasiado potencial de farmeo como tal. Farmeamos muy fácil la jungla. Ya le sacamos dos niveles al Cabra Khan. Probablemente sea un nivel y medio. Tampoco mucho. Y pues también nos va a dar muchísimo potencial de llevarnos muchísimas kills en la línea. Porque como ven tenemos buena movilidad y tenemos incluso buen daño con la Golden Blade en early. Somos un Warrior, entonces estamos rotos. Incluso bulldeándonos un ítem como la Golden Blade. Y no querías hacerte el red, imagino. Voy a licharte solamente los de adelante. Los de atrás, no. Básicamente porque tampoco quiero dejarte muy atrás. En cuanto a farmeo se refiere frente al Barón. Aunque vas por delante de por sí. Pero bueno, habría estado bien que te hubieras llevado un poquito la experiencia de este Mid-Camp. Creo que se llevó la Arpía Grande. Que ya eso es bastante bueno para él. Y estamos contra un Barón que tal vez no es que sea el mejor pick para estar en contra. Pero siendo un Bamana creo que estamos cómodos. Como ven, el Cabra Khan se llevó una kill allá en derecha. Y esta gente está gridando un poquito bastante. Ultimate Destroy Attack. Y vamos a pegar aquí, creo yo. Vale. Traté de asegurarlo. Y lo aseguré. Vas a ashear, señorito. Hay 20 cabracanes aquí. Estás muerto. Vale. Creo que nos podemos llevar la kill también del Cabra Khan. Aunque no tenemos suficiente maná. Entonces vamos a directamente regenerar toda la vida. Pushear esto. O sea, pushear, hacer esto. Y hacer también el Golcam. Y ya está. Por lo menos fue relativamente worth que muriera el Cupidito. Porque creo que tiene mucho más oro y más farmeo que el Rama. Entonces para nosotros está bien, ¿no? Está bien. Tal vez para el Rama no está tan bien. Porque a él le vendría bien, digamos, que tener ventaja de farmeo frente al Cupidín. Pero pues si el Cupidito tampoco se pone tan, tan, tan arriba. Pues tampoco tiene mucho problema, ¿no? Creo que voy a lichar un poquitico la experiencia de medio. Un poquitico. Otra vez los bichillos de adelante y poco más. Voy a regenerar algo de maná con el Totem. Perfecto. Y le voy a pegar a los de adelante. Perfecto. Falling back. Vamos a tratar de generar el Obelisco lo suficientemente rápido. Entonces vamos a coger estos Kali's cada que nos sea posible. ¿Vale? No sé si llevar kills en la izquierda sea muy útil, sinceramente. Porque ya de por sí, la Bastet tiene muchísima ventaja frente al Lancelot. Entonces, vale. Utiliza el Ultimate para escapar. Creo que no tiene el Blue y vamos a poder hacerlo. Bueno, parece que no. No tenía el Blue. Aquí está el Cabracan. Pelar contra él creo que no es muy útil, al menos de momento. Contra el Cabracan, me refiero. Bueno, parece que sí lo es. Bueno, no lo es. No lo es, no lo es. Porque llegó Baron Samedi. Llegó Baron Samedi. En el Missy Middle. Vale, sí lo caleó. Entonces, ni modo. Lo que pasa es que no le presté suficiente atención. Igualmente vamos por el Stone Cutting. Y ya con eso vamos a tener suficiencia en cuanto a llevarnos kills. Muy bien ahí el Merlin. Llegó por lo menos justo a tiempo para salvar a la Bastet. Por lo menos no morimos dos. Eso sí, falló el dos. Ni modo. ¿Qué se le puede hacer? Si lo falla, pues es lo que hay. Vamos a seguir farmeando. Como ven, se llevaron una kill muy mala mía. Porque les di muchísimo oro y muchísima experiencia. Y eso digamos que los pone un poquito de nuevo en el mapa de la partida. Igualmente seguimos teniendo ventaja. Y somos un Bamana, ¿no? Así tengan ventaja ellos. Incluso podemos ser muy útiles en la partida. Y podemos llevarnos muchas kills. Entonces, vamos a seguir farmeando. Que es lo que nos toca. Vamos a llevarnos esto de aquí. Y me gustaría estar en la experiencia del Red. La verdad. Aunque están peleando en medio. Podría tratar de pelear. Y si el Gep tira ulti. Por lo menos tengo el counter. Es básicamente mi ulti. Y eso me hace inmune. Y me hace súper capaz de matarlo. Con lo cual, no me preocupa. Su ultimate. Vamos a coger los cálices cada que se pueda. Como dije anteriormente. Y está este señor que gastó todas sus habilidades. Entonces, creo que podemos estar bien. Vale. Gastó todo. Nos vamos porque estamos tanqueando muchísimo la torre. Y como ven, Cabracán falló el 1. Si Cabracán no hubiera fallado el básico del 1. La habríamos matado, sinceramente. Pero lo falló. Entonces, no podemos hacer nada al respecto, sinceramente. Chale, 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 banda. Anda, nos podríamos haber llevado esa kill. Y ahora Cabracán, digamos que está relativamente bien en la partida. Estaba bastante mal. Y ahora está relativamente bien. Está en la jungla de la izquierda. Y estaría bien hacer un, digamos que un counter movement. Un movimiento estratégico. Yendo hacia el lado contrario. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Ahí por lo menos le aseguré la kill. No. O sea, quise llevarme la kill, pero no. O sea, si me la llevaba con el 3, me la llevaba. Pero no la quise llevar con el básiquito. Para tratar de asegurar que por lo menos él le diera el último hit con la ultimate. Y así que, pues, él asegurara la kill. No antes que yo. Que la verdad está bastante bien que el ramita se lleve una kill sobre el cupidito. Para que empiece a ganarle. Porque el rama tiene muchas chances de dominar al cupido. Pero tiene que hacerlo bien, ¿sabes? Y Cabracan se está llevando muchas kills. No sé por qué de un momento a otro se está llevando tantas kills. Y de aquí vamos a ir directamente por el Berserker. ¿Vale? Que por lo general se hace el Berserker de primero. O más bien de segundo ítem. Pero me gustaría tener un poquito más de daño antes. Y ya con la... Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están muriendo todos? ¿Por qué se mueren todos? Literalmente le saqué un porrón de ventaja a toda esta gente con las kills. Y ahora se están regalando. Se regalan en plan gratis. Dios mío. Mira que el Cabracan tampoco es que esté jugando increíblemente bien, ¿eh? Tampoco es que sea un par y tome ese Cabracan como para que se venga a llevar 40 kills. Pero bueno, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a tratar de hacer lo posible para carrear. Ya tenemos ulti. El Gep es bastante inmatable. Bueno, más aún si el Cabracan nuestro falla el básico que lo podría asegurar. Y está Gep. Está Gep. Está toda esta gente en medio del attack middle lane. Está por acá este señor que, como ven, me vieron. Eh, ok. Ulti. Lo que pasa es que no sé qué tan capaz soy de matar a esta gente. Pégale el 1, por Dios. Le pegaste muy tarde ya el 1 a este señor. Y llegó todo el mundo acá. Hay 4 personas. Lo tenemos complejo ahora mismo. Me metieron un stun y la verdad, complejo. Bastet puede llegar y llevarse buenas kills. Porque Merlin hace suficiente daño para... Y se fue. Se fue nuestro support. Literalmente se fue en la cara de Merlin. Se fue en la cara de Merlin. La verdad, bueno. Tenemos una composición de equipo un poquito extraña. Me refiero no a los dioses en sí. Sino más bien a los jugadores en concreto. Bueno, por lo menos ahí se llevaron buenas kills. Y pueden matar incluso al varón. Si lo hacen bien. Porque falló el 1. Y así no aseguró la kill del ramita. Y, uh, llegó Cupido. Ahí está bastante muerto mi Merlin. Aunque, bueno, parece que... Bueno, iba a decir, parece que es malo y falló el 1. Pero no. Igualmente se llevó la kill. Bastet, con que no muera, estamos perfectos. Y el rama... Mira, si el rama se lleva una kill incluso. Perfecto. Volvió el Lancelot. Que creo que se va a llevar la kill del rama. Sí, parece que sí. No tiene ulti. Y eso es bastante útil para nosotros. Porque creo que no puede salvarse. Lo que pasa es que Bastet está yendo por Baron Samedi. En vez de ir por Lancelot. La verdad, sería mucho mejor que vaya por él. Ah, si hubiera ido primero por Lancelot, lo habríamos matado, sinceramente. En vez de haber seguido pusheando o pokeando al... Al señor Baron. Porque el Baron no iba a morir por el daño mero de la Bastet. Pero, en cambio, con la presión de la Bastet y el Cabracan. Sí se llevaban la kill del Lancelot. Pero bueno. Tomó una mala decisión. Es lo que hay. Yo también tomé una mala decisión. Por ejemplo, hace ratito. Utilizando el 1 cuando el Cabracan me podía stunear con el 2. La tiró a Gokage, amigos. Y ahora a ver si no se llega otra kill del Cabracan. De la Bastet que está literalmente super grideando. No sé qué hace la Bastet. La pelea ya había acabado. Y aún así está regalándose. Nuevamente. Vale. Yo voy a tirar una ultimate. Ulti. Vale. Alcanzó a salir al menos. Dios mío. Lancé la ultimate y no salió. O sea, me perturba muchísimo que en Smite sucedan ese tipo de cosas. O sea, es increíble. Porque yo lanzo la ulti. Veo la animación y tal. Y no aparece, ¿sabes? O sea, no aparece. No aparece activo. No empiezo a hacer daño. No soy inmune. Increíble. La verdad. Me alcanzaron a stunear. ¿Qué me dirás tú, hermano? Si tienes una ulti inmune. ¿Por qué no tales, sabes? Vale. Nos llevamos esto. Nos va a matar con el 1. A no ser que nos salvemos. Nos salvamos con el Blink. Pero no nos podemos llevar el Speed. Porque Cabrakan está a sus anchas. Haciendo lo que le da la gana. ¿Qué estás haciendo, amigo Cabrakan? No sé qué haces. Yo puedo volver de base y coger ese Speed. La verdad me da absolutamente igual. Porque son 30 segundos. Lo que se demora en spawnear ese buffo. De ahí. ¿Y estás aquí esperando? No, no estás aquí esperando. No tienes la huevera para esperar. Por lo menos ahí el Cabrakan nuestro estuvo medio atento. Por lo menos pingueando, ¿sabes? Que venía la gente para acá. Lo que pasa es que esta gente... Oye, ¿qué pasó aquí? Está pasando con el server. O sea, hace ratito me pasó un lagazo así, similar. Y es tema del server. Porque el server estuvo hace rato en mantenimiento. Antes de que estuviera grabando esto. Y claro, claro. Entonces, que esté pasando este tipo de lagacillos dos partidas seguidas. Pues indica que los servers están medio pachucos. Están medio pachuquitos, pachuquitos. Vale, hacemos buen daño ahí, la verdad. Lo que pasa es que no tenemos ultimate. Y sin ultimate no somos nada, la verdad. Hacemos buen daño a combos. Pero no hacemos daño suficiente. O sea, hay 20 personas aquí en la izquierda constantemente. Y la Bastet está yendo súper agresiva a dos de vida. Tratando de pelear, ¿sabes? Y viene varón también. Entonces viene mucha gente. Lo tenemos complejo. Yo tengo ultimate por eso. ¿Puedo pelear aquí, sinceramente? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que tengo que hacer buen focus. Y esta gente es demasiado tanque, la verdad. Vale. Por lo menos he decidido quedarse quieto tanqueando daño. Que la verdad eso a mí me sirve. Y esta Lancelot no con mucho maná, ¿eh? Yo puedo pelear contra los dos si no estoy mal. Vale. No me llegas, amigo mío. Vale. Vale. Le metemos knock-up. Y como ven, no podemos pelear contra ellos. Porque Cabracan es increíblemente tanque, ¿eh? Con el Bancroft es increíblemente tanque. O sea, no sé por qué. Aunque también les digo, yo soy muy tanque. Eso es unas por otras. Yo también soy bastante tanque. Incluso haciendo full daño. Y ahora con el Berserker mucho más. Ahora mismo yo estoy aguantando porque soy un Warrior y estoy roto. Pero si no fuera el caso, la verdad estaría vuelto pape. Y aunque también te digo, con otro asesino tal vez estaría generando muchas más kills. Porque digamos que tendría tal vez más CC o alguna cosa por el estilo. Y como mi equipo está jugando medio rarongo. Entonces, pues se me está complicando, ¿no? Un poquito porque se regalan muchísimo. Se regalan muy fácil. O sea, el equipo enemigo no tiene que hacer absolutamente nada y consigue kills, ¿no? O sea, por lo menos nosotros tratamos de trabajárnoslas y ellos pues las regalan. Aquí estamos simplemente haciéndole daño. Mientras no puede moverse el pobre. Lo que pasa es que va a llegar aquí alguien y lo va a salvar probablemente. Me parece que no. El mana le dio para quedarse ahí constantemente con el 3. Y se está llevando otra kill. O sea, por favor Bastet deja de morir. Solamente te pido eso, que dejes de morir. Que deje de morir. Esa es mi única petición, sinceramente. No tiene ulti, eso me sirve. Porque solamente tiene el dash para tratar de escapar. Y eso me es útil. Lo que pasa es que lo que no me es útil... ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo el tema de los servers, sinceramente. Esto no debería estar sucediendo, pero bueno, es lo que hay. Debe estar utilizado el 1 primero. Muy bien. ¿Vas a escapar? Oh, correcto, correcto, correcto. Y vas a escapar, y vas a escapar. No creo que tengas la capacidad de escapar contra mi amigo cupidito. Bueno, si haces ese super docheo, sí, la verdad. Hizo un docheo para coger los corazoncitos que le salvó un poquito de tiempo, ¿eh? La vida. Vale, Cabrakhan es medio inmatable. Al menos de momento. Porque tiene el Bancroft ese. Y con el Bancroft se cura y tiene mucho daño. Y cuando está low, pues hacen mucho más daño. Lo que pasa es que, como ven, está bastante low, ¿eh? Podríamos incluso tratar de matarlo. Lo que pasa es que Lancelot no tenía nada de ventaja. Y ahora está por encima de la Bastet, ¿sabes? Estaba súper atrás ese Lancelot. Nos llevamos dos kills en early. Y ahora está a un nivel por encima de la Bastet. Bueno, un nivel y medio. Porque, en fin, acabo de subir al 15. Y ella era 13 hace ratito. Vale, vamos por el Hastenet. Que ya esto nos va a permitir, digamos, que ser muchísimo más problemáticos. Nos compramos un Sprint. Para incluso después de ser invencibles o ser súper gigantes. Y hacer mucho daño, Retreat. Por favor, group up. No sé por qué se sigue muriendo contra el Cabracan. O sea, es como que se les están regalando. El Cabracan no hace nada. Él solamente lanza el uno y lanza las cosas y ya. La gente como que va hacia sus habilidades. Como, Cabracan, mátame, please. I want you to kill me. Please, please, please do it. Please, please. I want you. I want you to kill me. Le están diciendo al Cabracan, ¿sabes? Oye, te llevaste esto con un uno. La verdad, increíble, señor Gep. Le doy mis aplausos. Estoy fallando todos los básicos a melee. Esto es increíble. No creo que sea útil, amigo mío. ¿La puedes matar tú sola? A ver, supongo que sí. Y este señor gastó todo. Ah, ya está bien quitarle eso. Y ahora está consiguiendo demasiado. Yo estoy dando igualmente la vuelta por si el Baron sobrevive. Vale. Le pegamos aquí un poquitico. Va a venir el Cabracan. Se destransformó. Eso es importante. Uf. Aquí yo creo que podemos pelear. Mentira, no podemos pelear. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto daño el Cabracan? Con el Diviner Ruina es complejo, ¿eh? Matarlo, la verdad. ¿Quieres peleadita ahora sí? Vale. Se va. No, quería utilizar el Sprint, pero el maldito Nocap del bicho este me reventó, ¿eh? Complicado. Si no hubiera tenido ese Nocap, estaba perfecto, la verdad. Pero tenía el Nocap y me jodió por completo. Uy, se quedó uno de vida. Vamos, eso es Cabracan. Lleva a decir, por favor, dale el básico. Mira que no es difícil. Vale, vete, vete Bastet. Mira, por ese tipo de cosas es que Bastet se muere. Porque se queda esto de vida, tratando de hacer vainas, en vez de irse a base directamente. Y termina muriendo. Mira, mira, mira cómo se queda. Bueno, se puede quedar porque todo su equipo está ahí y, en fin, están todos muertos. No pasa nada, ¿eh? Se puede quedar. Ahí no hay ningún problema. La cuestión es que no estamos... Uy, espera, la alarma. Un momento. Un momento, un momento de alarma. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Bastante triste que no haya podido sobrevivir con el sprint. Porque justamente cuando él lo iba a popear... A ver, según yo lo popeé. Lo que pasa es que por el tema del ping y etcétera... Ustedes saben cómo funciona esto. Como ahorita cuando me traté de transformar y me stunearon. Copa manita. Lo popeé, pero me metió el knockback, el lancelos, ¿sabes? Entonces, claro, complicado, ¿no? Si yo popeo algo y no sale porque directamente me meten un knockback por tema de ping... Yo juego con ciento y pico de ping. Ciento diez de ping. Que eso es algo normal para mí. Ciento veinte, más o menos. Ciento treinta cuando está muy mal. Pero pues igualmente es jugable, ¿no? Para mí. Porque estoy acostumbrado y etcétera, ¿sabes? Vale. Vamos a transformarnos. Lo que pasa es que, claro, esta gente tiene el Divine Ruin. Entonces es bastante complejo para nosotros. Hay que pegarle al varón. No hay que irse. Hay que pegar directamente. Merlin está con mucha vida. No puede retirarse en este preciso instante. La verdad, me parece un poquito una falta de respeto que se retire con esto de vida. Tiene mucha vida, tiene mucho daño. Y el Rama tiene mucha vida y mucho daño y se retiran. O sea, que verga. No lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, si esa es su decisión. Hay que respetarla, ¿no? Hay que defender la Gol. Correcto. Eso es correcto. Por lo menos dices algo coherente, señor Rama. No vas a atacar, pero sí dices algo coherente. Eso es bueno. Tenemos doble catapulta, doble tribusé. Entonces eso es bastante bueno para el tema de la presión. Y nos podría permitir tumbar alguna que otra torre mientras tratamos de asegurar un objetivo en concreto. Puede ser la Gol Fury. En este caso no sé si la estará haciendo el equipo enemigo. Parece que no. Vamos a hacer nosotros el Golcam. Al menos tener visión de esta Monda. Se los llevó los dos. O sea, what the fuck. Con el mero daño del uno y la explosión del uno en área. Increíble, la verdad. No creo que tenga center el cupidito. Correcto. Entonces por lo menos nosotros podemos ver. Ya tenemos el Heistened Katana. Según volvamos a base. Entonces vamos a hacer mucho más dañinos con la ultimate. En 18 segundos la tenemos. Y ya el Cabracan va a ser cero objetivo al menos de momento. Y vamos a ir full por el Baron Sammi. Que por ejemplo es súper blandito. Y Retreat Leflame. Que se vaya de por allá de la izquierda. Porque no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Y como ves hay 20 personas aquí tratando de llevarse 20 kills. Claro, complejo, complejo. Si vale. Por lo menos gastó todo en tratar de meterme en slow y ser molesto contra mí. Pero claro, como estábamos en desventaja y piquearon de uno en uno. Pues se nos jodió un poquito ahí el play. Tengo ultimate y Bastet también está ready para pelear en realidad. Entonces creo que no estaría tan mal tratar de defender la Gold Fury. Lo que pasa es que no puedes ir directamente tú sola a pelear contra todos. O sea, sí te están molestando y toda la cosa. Pero. Vale, vamos directamente a este señor. Lo matamos yo creo que a básico limpio. Y nos meten una cantidad de CC increíble. Que no nos dejó hacer absolutamente nada. O sea, yo trato de lanzar la ultimate. Pero si me es literalmente imposible. Hay que aguantarse. Tiene mucho daño mágico. Entonces vamos a ir directamente por un Shogun Skuzari. Porque esto nos va a hacer aguantar un poquito al Cabra Khan. Un poquito al Gep. Un poquito al Baron Samedi. Que son los que más me están haciendo daño en verdad. Que por sí yo creo que estamos siendo no tan útiles como podríamos. Pero no creo que sea nuestra culpa en verdad. Yo creo que estamos jugando lo suficientemente bien. Incluso estamos sobreviviendo a situaciones muy negativas para nosotros. Yo iba. Yo qué hice, qué compré. A ver, el Kuzari, el Kuzari. Y ahora sí, un Sentry por aquí. Bueno, nos alcanzaba incluso para este War. Perfecto. A ver si Bastet se pone un poquito las pilas. Porque ya que la ayudamos tanto en early. Bueno, Bastet va a 7-4 en verdad. O sea, ha estado en bastantes peleas. Lo que pasa es que las peleas van a ella, ¿no? Tampoco es que ella haya buscado las rotaciones. Y haya generado muchísima presión en cuanto a muy buenas rotaciones por su parte se refiere. Pero más bien que las peleas llegan a ella y pues punto, ¿no? De vez en cuando se lleva una que otra kill con su ulti. Y bueno, necesito es que si el Rama, el Merlin se pongan las pilas. Porque el Cabra Khan da suficiente frontline aunque falle cositas. Rattie, Rally en group up. Mira cómo se posiciona ese Cabra Khan. Ustedes, si son support, traten de nunca posicionarse así de mal. Porque aunque sean tanques, el equipo enemigo los puede asediar entre cuatro personas. Y aunque sean muy tanques, se mueren. Y como ven, el Merlin ahora mismo está solo, sin ningún tipo de ayuda por parte de un support. Y eso, mis amigos, está sentenciando la partida. Que todo el mundo está muy mal posicionado. Uno está por allá en la derecha acá. El otro está por acá en medio adelantado contra un montón de gente. Entonces, claro, es como... ¿Qué se puede hacer, no? Si el equipo, aunque tú lo hagas súper bien, digamos que regala muchísima esquidad. Ahora, por ejemplo, el Lancelot es el que está muy mal posicionado. Es lo que hay. Vamos a tirar nosotros ultimate y vamos a presionar al Baron Same. Porque ahora mismo la presión, digamos, que no está tanto en lo que sería el... El... ¿Cómo se llama? El Lancelot. Porque ya el Lancelot, digamos que... Si muere bien, pero si no muere, pues tampoco pasa nada. No es nuestro objetivo primordial. Vale, vamos a levantar a este señor porque tiene mucho daño. O sea, el Cabracan hace mucho daño, pero mucho, mucho. No sé por qué es tan tanque, sinceramente. Porque literalmente no tiene ni un ítem de tanque. Todo es, digamos, que robo de vida y ya. O sea, mero lifesteal. Vamos a ayudarla porque nosotros no somos como el resto de mi equipo. Que abandona a la gente. Ayayayayay. Apárrate de aquí, amigo. Tengo Blink. Si quiere tratar de tirar Blink y asediarme, yo le contereo con un Blink. No creo que sea lo suficientemente rápido. Vamos, tira Blink. Yo sé que quieres. Vale, nos tiró el Blink en nuestro Cabracan. Y va a pelear contra 20 personas él solo, siendo su poro. Bueno, espero que por lo menos logre escapar. Yo no creo que sea difícil para él. Vale, no es difícil. El cupidito lo abandonó. Y hay que defender el Farget. Attack Farget. Están tres muertos. Y creo que es el momento adecuado, ¿no? Creo yo, ¿no? Si cupidito muere, está perfecto. Nada, el cupidito se va. Es inteligente. Y a ver, el Bulldemon King creo que es lo suficientemente... El Bulldemon King, el Pyromancer, es lo que quiero decir. Es lo suficientemente matable por mi equipo ahora mismo. No estaba el varón. O sea, está muerto. Todavía. Bueno, todavía no llega, mejor dicho. Estaba muerto. Spawn no hacía nada. Eso no quiero decir. Se me lengua la traba. Y vale, ahora cogemos el Blue este. Bueno, lo cogemos, lo hacemos. Ya somos nivel 20. Estamos perfectos. Y vamos por el Kusari. Ya con el Kusari, digamos que vamos a hacer muchísimo más dañinos aún. Porque tenemos más ataque speed. Tenemos defensa. Y, pues, somos un Baman. ¿Qué te puedo decir? Como ven, ellos tienen que obligadamente hacerse un Cursed Ankh para contrarrestar nuestra ultimate. Entonces, digamos que eso es una reliquia menos que tiene que tener el Geb, ¿sabes? O sea, obligado tiene que tener el Cursed Ankh y solamente lo van a utilizar para cuando yo tiro mi ultimate, básicamente. Está pidiendo ayudita, que está bien ayudarlo. Porque creo que si se ponen a hacer super gris en nuestra zona de la jungla, terminan muriendo, la verdad. Ponemos un War aquí, por si acaso nos están tratando de medio snipear. Vale. Vale. Como ven, me cancelaron el... Si me quieres tirar ulti, está perfecto, Geb, la verdad. Lo compro. Como ven, gastaron muchas cosas en nada, en realidad. Porque no me iban a matar. Así que, así me dieran esas cosas, no sé si me mataban, sinceramente. Lo que pasa es que mira cómo se agrupa mi Cabra Khan. Bueno, se agrupa, ¿sabes? Eso no es ni agruparse ni nada, en verdad. Creo que el play ahora mismo es ir directamente por el cupidito. Lo que pasa es que me van a matar. ¡Me van a matar! Grupo up. Necesito que el Cabra Khan... A ver, cap. Grupo. If we 5v5... We win. Ganamos 100% de las peleas. Si hacemos un 5v5 bien posicionados, la ganamos 100%. ¿Por qué? Porque yo tengo suficiente frontlane. Pero si yo entro de primero, me tiran el Ankh y me matan. Me matan entre 3 personas y tanto daño no puedo aguantar. Y claro, yo estoy aguantando a un Lancelot, que tiene muchísimo daño. Porque Lancelot también está roto. Está haciendo top ban en Ranked Conquest. Estoy aguantando el daño de un cupidito. Estoy aguantando el daño de un Baron Samed. Y mejor dicho, el que esté justamente en la Baglia en ese momento al que yo asedie, me va a reventar. Entonces, estaría bien. No tiene maná. Ataca, ataca, ataca. No tiene maná. No puedes... No tiene maná. Está muerto, está muerto. Con el cooldown de Basté es imposible que sobreviva. Ush, qué daño con ese básico, ¿no? Vale, muy bien. Justamente ahí vale bastante bien. Ok, vamos a comprar ahora sí esta Monda. Esto nos va a dar la posibilidad de rutear al enemigo. Así que lo ruteamos, tiramos ulti y empezamos a pegar básicos a punta pala. Gep va a estar siempre tratando de hacer pill y tratando de utilizar el Ankh en mí para que el equipo enemigo no muera bajo mis zapatazos. Pero claro, yo tengo que tratar de encontrar el momento adecuado para que eso no suceda. Porque si eso sucede, pues se me complica un poquito. Group up, por favor. Group up. Agrúpate. Agrúpate, cabracán. Deja de estar peleando tú solo porque tú no eres el cabracán enemigo. Tú no tienes todo ese daño. Y no tienes la capacidad de pelear contra 20 personas, básicamente. Yo creo que sí medio puedo porque tengo la ulti y etc. Gastó Blink el Gep. Están siendo muy, muy pesaditos en tratar de matarme a mí. Como ven, el Gep siempre tira Blink. Y eso es con la intención de tirarme la ultimate, claramente, ¿no? Vale, vamos a tirar esto. Lo ruteamos. Vale, Cupidito. Tienes que huir porque si no te mueres, básicamente, creo que no puedes escapar. No puede que sí escapes. Ah, no creo que escapes. Lo siento. Tienes que tirar el Aegis. Falla el 2. Increíble. Ah, mira. ¿Y tú? ¿Tú qué? Basté de mantiene fallando el 3. Es increíble. Uy, llegó cabracán. Me mató con el 3. Llegó cabracán. Y la verdad, estábamos solitos. Pero bueno, estaban matando al Varón y al Gep, ¿no? Entiendo que por lo menos es relativamente worth eso. Yo me obsequé demasiado pensando que era más capaz de matar al Lancelot. Pero como ven, tiene una build bastante mitigadora de daño. Entonces, matarlo es bastante complejo, ¿no? O sea, no traten de obcecarse si no saben que tienen la capacidad. No, no es un Fénix. Tienes que agruparte a hacer el Primal. ¿Por qué el Primal? Porque con el Primal tienes mucho más daño en el Far Giant. Tienes más daño en el Far Giant. Podrías tratar de bustearlo. O tratar de generar mucha presión en el enemigo. Para que ellos traten de venir al Fire. Y ahí sí tú vas a hacer el counter, la counter pelea. Y empiezas a pelearles y a ganarles la pelea. En el Fire. Después de eso, ahí sí puedes ir por los Fénix que quieras. Teniendo el Fire. O simplemente teniendo a los 5 muertos. O teniendo 4 muertos. Etcétera. ¿Sabes? Ese sería el play adecuado. No ir directamente por un Fénix cuando está un Cabracan con mucho daño. Vivo. Y un Lancelot que tiene muchísima defensa. Está roto. Tiene una Ultimate Ready. Entonces, claro. Ese es el tipo de play que no tienes que hacer. Y ese tipo de visión es la que tienes que tener. Un poquito más, digamos que... Entrada en unos 2 minutitos más adelante de la partida. Si tú... Están haciendo el Fire. Se escucha. Entonces, claro. No puedo evitarlo. No puedo tratar de obviarlo. Vale. Yo trato de simplemente molestar a la gente. Ahí... Con un Blink. Digamos que les cancelé el Fire. Está bien. Se los calen. Se lee. Ya estaba en la mitad. Y mira como ellos generan presión. Es el Lancelot que me está pegando. En realidad no me preocupa este señor. Los que me preocupan son estos de acá. Que son los que más daño hacen. Vamos por el... Este señor. Plap, 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 plap. Como ven, Bamana está roto. Punto. Es todo lo que hay. Bamana está roto y punto. Metemos el Rude incluso. Aunque no haga falta. Estamos... Ahora sí, Fire. Bueno, sí. Ok, 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 ok. El Titán no es posible directamente. Tenemos dos torres vivas. Izquierda y derecha. Y eso es inviable. Tumbarlo. O tumbar el Titán, mejor dicho. Con el daño. Y además un Cabracán defendiendo. Si somos lo suficientemente fuertes como para aguantar ese Cabracán. Y el daño del... Si quieren... Retreat, retreat. Retreat. Bueno. Él quiere pelear. Él por sus santas huevos. Él quiere pelear contra el Titán. Y bueno, vamos a hacerle entonces el daño y a cooperarle en el play. Que si por lo menos alguien es súper agresivo y quiere hacer algo. Por lo menos apóyalo, ¿sabes? En eso. Lo que pasa es que ya van a volver a estar ready. Mira, vamos a ser capaces de finiciar. Fuimos capaces. Fuimos capaces. El play del Cabracán, la verdad es que... Mira. Todos estábamos diciendo que... Que era un Cal horrible. Bueno, la verdad es que el Cal era bastante malo, amigo Cabracán. Pero bueno. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? El otro Cabracán, digamos, que no hizo el trabajo lo suficientemente bien. Porque tenía las capacidades de matarme a mí. De matar al Rama. De matar a quien quisiera. Si lo hacía bien. Pero no fue capaz. Y como no fue capaz, ganamos la partida. Así que tampoco te eches muchas flores. Porque no te las mereces, sinceramente. La mayoría de pérdida, en verdad, de la partida. Fue básicamente por ti. Entonces tampoco, tampoco te vengas muy arriba. Igualmente, como ven, hicimos muchísimo daño. Abaste hizo más. Porque, en fin. El solo laner y Cabracán hizo más. 37.000. Increíble. Y mitigamos muchísimo. 39.000. La verdad. Mitigamos mucho más que el solo laner enemigo. Y que el jungla enemigo. Y que el support enemigo. Y como ven, Bamanas está simplemente rotísimo. Tira la ultimate. A ver qué nos da en el cofre. Voice Pack de Zed. Increíble. Simplemente tira ultimate. Mantiene el left mouse button hundido. Perdón. Y directamente GG. Así que mis amigos, si les gustó la partida. Ya saben, un like si te muestra apoyo. Pueden suscribirse. Activa la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Hoy, directamente a las 2 de la tarde. En twitch.tv. Barraga Coyete. Estaré haciendo stream. Jugando con ustedes. Y sin más dilación. Me despido. Un saludo a todos. Y chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.